¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy estamos aquí con mi compañero Giorgio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para jugar a un nuevo modo de juego Solo disparos a la cabeza Los jugadores solo pueden infligir daño con disparos a la cabeza Así que tómate tu tiempo para apuntar bien El modo es bastante sencillo de comprender Por lo cual el objetivo de este vídeo va a ser ganar una partida En dúo con Giorgio y reventar a todos los enemigos Así que no me rollo más y ¡vamos allá! Ya estamos por la partida, socamos oterrado Con nuestro buen amigo Giorgio, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás bro? Ha caído gente por aquí o eso parece ser, vamos a ir con cuidado Al menos por el momento No, ha caído mucha gente, de hecho estoy un poco jodido Para allá Jorge, no te preocupes Hola, ¿qué tal? Mira aquí tengo un tío No paran de tirarme granadas 80, ojo, funcionarán los picazos, ojo, ojo Podré matar a picazos No, 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 no Se me va con bomba de sombra tío Esto es lo peor 80 y 80, vale, para tu casa Un tío fuera No, no, un tío fuera no, está ahí con bombita Falta el otro, falta el otro Bro, tiene 20 de vida ese tío Vale, para tu casa, venga Un saludo monstruo Madre mía chaval, qué buena puntería acabo de tener Mira esto, mira esto, qué bonito Oh Oh Hay más gente por aquí Aquí hay un tío Aquí hay un tío 80 Y 80 para tu casa Madre mía, ¿pero quién soy? No das tiempo ni a que vaya tú Literal, vaya deliciada Pues bueno, hacemos que hay un sacabón Aquí hay un tío, aquí hay un tío Ojo 42 Lo veo No te preocupes, brother 42 Vale, para tu casa, ya está Mati, vamos por arriba Sí, exacto Deberíamos pillar un poquito de madera y ir para allá En plan, yo creo que deberíamos tener mínimo 400, 500 de madera Vamos allá, pillamos materiales Ahí lo llevamos Algunos centímetros más tarde Yo estoy subiendo arriba Porque por abajo no se puede subir Tenemos a gente Pero aquí se está curando No, no, no Oh, oh, oh Vale, 80 Abajo o arriba Y 80, eliminado, vale Un tío fuera Falta otro Lo tengo aquí adelante Vale, salta, salta Vale, no Está aquí abajo conmigo Se está cubriendo Vale, y eliminado Ya está Joder, no me dejen ni llegar, bro Es impresionante A pillar setas Y más materiales Vámonos, chavales Claro que sí Vivas, sacamos otro lado Con este árbol Yo creo que ya llego A los full materiales Vámonos, ahí estamos Lo veo Tengo un tío por atrás No, ¿dónde está el tío? Tengo un tío de esta la gente Aguanta Dos tíos, dos tíos, dos tíos aquí Voy para allá, voy para allá Para que abajo me pides, eh Están abajo Más abajo Vale, les tiro esto, les tiro esto Les hago daño, ¿no? Muy tocado, muy tocado Cuidado, cuidado Madre, madre Me ha quedado de reventar Aguanta ¿Qué? ¿Cómo ha malado? Estaba full vida, casi Dame la gente del lado Aguanta Está muy tocado así también, eh Vale, para tu casa Se ha eliminado Madre mía Tengo que pillar tu tarjeta rápidamente Vamos, vamos, vamos Hay que irse ya Vale, 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 vale Me pido a reanimarte Adiós Con el corazón Voy a reanimarte, Jorge Corriendo que vamos Lo que hemos hecho aquí en Sogabón Es vergonzoso, eh O sea, todo esto es nuestro Así todo el rato Para que no me den un tiro rápidamente Madre mía, madre mía Madre mía Madre, madre, madre Ay, 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 ay Vamos, vamos Lo tenemos, ahí estás, Jorge Tengo cosas interesantes Como por ejemplo Tengo dos miniscudos Eso para empezar ¿Qué más tienes? Tenemos esto en segundo lugar Y luego te puedo dejar Si quieres un subusil compacto Eso estaría muy bien Por otra parte Materiales, toma Ven, anda Te comparto un poquito Estoy escuchando, tío ¿Qué se escucha? Ay, que es gente Vale, muy bien Hay dos tíos aquí Voy a pasar de ellos, eh Te lo prometo Pilla todo estando Vamos, aquí hay una lanzadera Tú, la pillo, la pillo, la pillo La lanzadera Hay que pillar la montaña Cien por ciento Ya, 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 ya Ven, 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 anda Dispara, no pasa nada Lo cebado ¿Te la juegas así A ir a por el drop que hay abajo? No, no, no La altura no la perdemos por un drop Jorge, ni de broma, vamos Tengo que ir a Peter Giorgio, no es una buena idea En serio Mira esos tíos de la nave Ay, que camperos de verdad Vienen, 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 Jorge No, 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 no Miren 80, le he dado un tiro, 80 Madre, madre, ¿qué hacen los enfermos? Jorge, tienes a la delta, ¿verdad? Sí Vale, voy a tirarlo todo Jorge, aguanta, lo estoy tirando todo Aguanta, Jorge, te lo prometo, aguanta Está cerca ya esto Ya de romperse Lo rompo todo, lo rompo todo Vale, perfecto Lo he tumbado todo Ay, Dios mío Se ha caído 80 Y 80 He eliminado un tío fuera Hay un tío aquí Dios, 126 Qué tiraco Lo tengo traumado Lo he perturbado ya No, en este he perturbado, bro 126 Está aquí encerrado Reviéndale por una parte Vale ¿Dónde está? No me lo creo ¿Qué ha hecho, tío? Se ha pirado ¿Tienes este pavo, tío? Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo ¿Tienes la delta? Está con el de vuelvo que impulsa para atrás Solo va con eso Este tío es un loco, ¿eh? Bueno, nada En plan, no sé Tienes que matarle Tienes que matarle No, no, no No lo voy a matar En plan Está jugando un poco cerdo No puedo reanimarte por ninguna parte, tío Qué duro ha sido esto Qué pesado es Nada, nada, nada Impresionante la gente En plan, no sé a qué juegan, ¿eh? Ay, Dios mío, venga, va Un saludito, hermanos Vámonos Adiós, muy buenas ¿Dónde se cierra la tormenta? Ojo, cuidado Lo voy a ver ya 3, 2, 1 Vamos, por favor Voy para allá directo, vamos Venga, nos vemos en otra vida Adiós Con el corazón, camperos No, no No me deis ni una bala, por favor No me la deis a mí Que soy un buen chaval Qué mal rollo todo, tío Y nueve balas de su fusil O sea, vergüenza eso Tengo que jugar toda la partida con un AK Ha llegado la hora Avanzamos a muerte Vamos Ojo, ojo Esto es lo peor Dale un par No le da ni una bala Madre mía, venga Adiós, muy buenas Me las piro, brothers Quizás me la han jugado un montonazo Por favor, dime que sí Dime que sí, dime que sí Vale, subo aquí Vale, vale, subimos Ganamos altura Faltan 3 Se mueren por la tormenta, ¿eh? Se mueren, se mueren, se mueren Se mueren por la tormenta, 100% Solo tiene este tío la altura Te lo prometo O sea, que los otros creo que se mueren Ojo, ojo Ay, ay Oh, oh, oh Se ha metido dentro Se ha metido dentro Caete, caete, caete Ay, no me lo creo No me lo puedo creer Madre mía Dime que sí, dime que sí, dime que sí 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 Me quedan 10.000 Me quedo de tomar todo No, 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 no No tengo al tío aquí ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Estoy subiendo, bro No tengo materiales Ay, Dios mío Ay, Dios mío Madre mía, se mata por la tormenta ¡Se matan! ¡Vamos! La tormenta ganadora ¡Gará la magistral! ¡Ahí lo llevamos! Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montonazo ¡Qué locura de modo de juego! Solo tiros en la cabeza Tiene una parte buena Que no te deletean fácil Y una parte mala Que tampoco deleteas bastante fácil Y en este caso Pues hemos tenido que ganar Gracias a la tormenta Pillando la altura Espero que os haya gustado Como he dicho muchísimo el vídeo Y si era así Pues dejad un me gusta Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y por el resto Muchas gracias por ver un día más Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo de Fortnite Aquí en el canal Un besazo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!